Ya falta poco para que los Teros debuten en el campeonato mundial y previo a esto se hizo el lanzamiento del libro Los Teros, una historia de sacrificio y orgullo del rugby uruguayo. Lo compartimos. Mientras te seguís informando, te recordamos que en Cerva encontrarás todo lo que necesitas para cuidar tu jardín. Cerva vende, Cerva respalda. ¿Cómo surgió Nacho esto de escribir para los Teros? Bueno, la idea surgió, en realidad surgió de Editorial Random House después de la clasificación de los Teros al Mundial 2019, allá por febrero de 2018. Me dijeron que querían preguntar un poco o conocer un poco la historia de este boom de los Teros. Contar esa historia de éxito de los Teros que han crecido mucho en los últimos años. Dos mundiales clasificando consecutivamente y uno ve que en los medios, bueno, ustedes han estado siempre con los Teros, pero empiezan a ver cómo llama la atención entre la gente el crecimiento del seleccionado uruguayo de rugby. Entonces, la idea fue eso, contar un poco este proceso de ocho años prácticamente, después de quedar afuera de dos mundiales consecutivos, cuando estaba muy complicada la cosa, parecido al fútbol en otros momentos, peleas internas, técnicos que duraban poco. Bueno, a partir de ahí se hizo un proceso de selecciones serio, con mucho trabajo interno, con mucho esfuerzo, y bueno, los frutos están hoy a la vista con los mundiales y con lo que es, por ejemplo, hoy el Estadio Charruga, que es un centro de alto rendimiento casi que único en el país. ¿Dónde están a la venta? ¿Cuánto cuesta? Y bueno, ya se encuentra en nuestro país, en el Montevideo, en el interior también. Sí, en Montevideo, en el interior, en toda la librería del país, se edita Random House, así que es garantía de que esté en todos lados, 490 pesos, y un punto importante es eso, es que no es un libro técnico de rugby, sino que narra una historia de emprendedurismo, de superación. Yo creo que a los uruguayos que les gusta mucho eso de ir de punto contra la banca, bueno, me parece que les puede gustar a mucha gente. ¿Qué significa para los teros tener este libro? Bueno, la verdad que, como decía, es un orgullo que esté plasmado en un libro todo lo que ha hecho el rugby y está haciendo. Es un orgullo para nosotros. La verdad que en un país tan futbolero, está bueno que haya algo de cómo estamos trabajando, de las decisiones que hemos tomado como unión. Y bueno, en un año mundial también, con toda la esperanza para ir a competir con los mejores y causar un gran impacto. A un mes del mundial, ¿cómo están los teros? Estamos bien, estamos entrenando muy duro, ahora empezamos con los amistosos. Así que bueno, estamos muy enfocados. Para nosotros, los mundiales son cada cuatro años que nos topamos con los mejores. Entonces, para nosotros es algo único y estamos con todas las energías puestas ahí. ¿Y objetivos? Los objetivos son ganar uno o dos partidos entre Fiji y Georgia, que son los rivales más de nuestro ranking. Y Caminara hablaba de tres partidos amistosos antes del mundial. Ayer jugaron contra Sudamérica 15, donde los teros pudieron ganar 24-20. Más allá del triunfo es poder estar todos juntos y tener contacto con la Ovalada antes del mundial. El próximo viernes 30 jugarán ante Brasil a las 19 y 10. Y el último partido despedida será ante Argentina el sábado 7 de septiembre a las 15 horas. Te recuerdo el calendario de los teros en el mundial. El miércoles 25 de septiembre ante Fiji a las 2 y cuarto de la mañana. El domingo 29 ante Georgia, también a las 2 y cuarto. El sábado 5 de octubre ante Australia, también a la misma hora. Y el domingo 13 de octubre ante Gales a las 5 y cuarto de la mañana. Esto es por la diferencia horaria que tenemos con Japón. Son 12 horas adelantadas que están ellos. Vamos ahora a los más chiquitos.